Seguimos aquí conectando con gente chévere, con gente bien, con gente que tiene cosas que compartirnos y aportarnos, para que cuando usted abra la boca, lo haga con propiedad, con responsabilidad, porque recuerda cuál es nuestro tema para el día de hoy. Y cada quien es dueño de lo que dice, dueño de sus palabras, y la actitud camino al sol es decir lo que se siente y no lo que otros quieren. Así que le damos los buenos días, la bienvenida a Karil Taveras de Ideox, para hablar de los líderes que tienen un flow. Hola Karil, buenos días. Hola Karil, flow. Y yo me flowceo hoy para este tema. Ella vino en flow, sí, practicando el tema, sí. Los mejores líderes tienen flow, así que anota por ahí, para ver si tú eres un líder o tienes que ponerle un poquito más de flow a tu vida. Miren, la verdad es que, hola a los tres y a los Camino al Sol oyentes, ustedes saben que me encanta este espacio. Así que, con esas intros que hace el rey, pues yo voy a venir por lo menos tres veces por semana para levantarme el ánimo. Así que, anote, ahorita anote eso ahí. Pues bueno, déjenme decirle que nosotros siempre publicamos en nuestras redes, y ustedes también, lo que vamos a compartir en estos espacios. Entonces, ¿cuántas personas me han escrito diciéndome, cómo así Karil, que el líder tiene flow? O sea, que pusiste en algo popular. Y otros que no lo sabían, me comentaron que son expresiones del hip-ha, pero realmente ni una cosa ni la otra. Nos referimos a algo más. Nos referimos a la grandeza del líder que se pone de manifiesto cuando sus capacidades y sus habilidades se encuentran absolutamente en equilibrio con aquellos retos y desafíos de la actividad misma, de la actividad que ellos presentan. Vamos a hablar un poquito de lo que significa esta grandeza, y luego nos vamos a centrar un poco más en lo que significa tener ese flow que hemos traído en el día de hoy. Miren, la grandeza, como bien sabemos, requiere de un increíble esfuerzo, el cual, bueno, fluye, emana del interior del ser. Y eso es parte de lo que inspira a los grandes líderes de la humanidad. Los admiramos por eso, sus cercanos, sus seguidores. Y por eso es tan fácil, pues, que una persona que se constituya un líder y que tenga flow, pues, tenga alrededor personas que les guste escucharlos, que les guste estar con ellos, dialogar. Eso lo vemos mucho en líderes políticos, en líderes empresariales, en líderes comunitarios, importantísimo, líderes religiosos. En cualquier área, cualquier ámbito, cualquier sector de X actividad, siempre aparecen líderes que tienen este genese cua. O sea, algo como que tú dices, pero es que me encanta dialogar, escucharlo, hablar. Miren, a mí me gustaría citar a Simon Sinek. Este, Cintia, tuvimos la oportunidad de verlo, y la verdad, este es maravilloso. Autor, orador, es consultor sobre liderazgo y gestión. Y, bueno, él se pregunta, ¿cómo se inspiran los grandes líderes? Porque alguien tiene que inspirarlo a ellos, ¿verdad? Y Simon nos explica, en su ponencia del Círculo de Oro, del Golden Circle, que es maravilloso y tiene un montón de información alrededor de esto, nos explica que los grandes líderes siempre se cuestionan el por qué. ¿Por qué hago lo que hago? No nos dicen la forma en que lo van a hacer, más bien, ¿por qué lo están haciendo? El reason why, el corazón, la médula, ese núcleo del por qué hacen ciertas cosas. Y es que la razón de ser y de hacerlo es lo que los inspira a más. Miren, esto del líder con flow y demás es un estado de conciencia radical que ya está siendo estudiado o fue estudiado por científicos, y se le llama flow, o estado de flujo en español. Eso es un estado subjetivo que las personas experimentan. Oigan esto, qué interesante. Cuando están completamente involucradas en algo, hasta el extremo de olvidarse del tiempo, la fatiga y todo lo demás, excepto la actividad en sí misma. Te veo hacer así, Cintia, Solera sonríe. Yo vivo con uno así. Bueno, yo iba a mencionar lo próximo, era que imaginaba a Rey en un estado de flow con bastante permanencia, continuidad, ¿verdad? Sí, él vive en flow. Él vive en flow. El chico flow. El chico flow. Y es eso, Cintia. Yo estuve, mientras preparaba el tema, estuve recordando áreas y experiencias de mi vida profesional. Y sí, decía, wow, en aquel momento yo estaba en un estado de flow y no lo sabía. Cuando se te van las horas, yo trabajaba fuera de la ciudad. Y recuerdo que una noche estábamos trabajando en un proyecto con el equipo, y yo me tranqué en mi oficina porque tuve una inspiración profunda de un tema particular. Me tranqué en la oficina y desarrollé muchas cosas, muy rápido. Y salió una idea bastante acabada, claro, habíamos recogido información previa del equipo, y todo eso como que entró en mi ADN, y salió algo que luego nos fue bastante bien como empresa con eso. Y yo dije, wow, ese era un estado de flow. Lo que pasa era que yo no lo sabía científicamente hablando ni que tenía un nombre, ¿verdad? Así es. Esa es la experiencia flow, porque es la sensación que nos deja de que hemos fluido de una manera muy particular hacia un objetivo X. En ese estado, cada acción, cada decisión del ser humano, se lleva a la perfección de una forma fluida. Y lo más interesante es que los científicos nos dicen que con poco esfuerzo, o sea, no nos han salido gotas de sudor en ese proceso, sino que ha fluido de tal manera que tú dices, wow, eureka, encontré una joya en medio de una situación, y es porque te has puesto, sin saberlo, en un estado de flow. Y se trata de ser llevado al máximo rendimiento de la persona, pero que físicamente no se siente para nada cansada o agotada. Recientemente estuve leyendo sobre un artículo de una gran consultora norteamericana, que por 10 años estuvo observando a grandes líderes de empresas multinacionales, y ellos hallaron diferentes situaciones para resaltar. Y una de ellas fue que los ejecutivos con flow, que permanecen en estado de flow con mayor frecuencia y dentro de sus habituales horarios de trabajo, son 5 veces más productivos que sus compañeros, que están en un estado estacionario. Cuando no estás en un estado de flow, estás en un estado estacionario. O sea, estás sacando la tarea del día a día, estás accionando cosas normales de tu agenda. Operativo, totalmente operativo. Totalmente operativo. A eso se le llama un estado estacionario. Pero los que entran a esos picos de estado de flow, observaron que son 5 veces más productivos. Y en esa productividad salen grandes ideas, salen saltos cuánticos dentro del manejo de una organización y de los equipos. Y no hay duda de ello. Todos nuestros grandes líderes, aquellos que nos han inspirado en algún momento, y hoy con este conocimiento que acabamos de compartir, observamos y analizamos, nos vamos a dar cuenta que han vivido un estado de flow bastante constante. ¿Y cómo nos haces en el flow? Sería una pregunta que quizás nos haga un camino al sol. ¿Y qué requiere de mi parte también entrar en ese estado de flow? ¿Cómo tener tiempo disponible para poder fluir? Vamos a llegar ahí, Cintia. Yo sé, yo conozco las preguntas de mis amigos de camino al sol y yo vengo preparada siempre. Tú sabes que ese estado, Karil, se usa mucho para definir, valga la redundancia, el estado de algunos atletas. Cuando llegan a ese momento, por ejemplo, un corredor, un jugador, de lo que sea, un Michael Jordan, por ejemplo. Eso es cuando el tiempo, Cintia, el espacio para ellos desaparece y entran en ese estado de bienestar que dan lo que tienen de bueno sin darse cuenta. Ya es como que el inconsciente es el que está trabajando. Así es, pero también, eso va a ir corroborando con eso, se habla de los grandes compositores. Sí, sí. Las grandes composiciones musicales han salido en estado de flow de estos compositores. O sea que en todos los haceres y saberes encontramos un estado de flow. Miren, Abraham Maslow, que sabemos que es el padre de la psicología humanista y que se nos fue a destiempo porque se fue muy joven realmente, creía que el flow es una experiencia tan profunda que literalmente justificaba la existencia. Se puso poético el amigo Maslow, el de la pirámide. Entonces, quien descubre y acuña el término flow es un amigo húngaro-americano que tiene un nombre impronunciable. Él se llama Mihaly y el apellido se los mandaré por WhatsApp. Porque es muy difícil, como... Una cosa muy extraña. Pero bueno, ahí está. Isaías Medina es el único que lo pronuncia bien aquí. Probablemente. Vamos a llamarlo para que nos ayude. Pero este señor es importante porque él es quien acuña el término flow, es psicólogo. O sea que esto nace del entendimiento de las personas. Bueno, él es reconocido por ser el creador de la psicología positiva. Es uno de los que más ha hablado sobre esto. Así es. Así es. Estamos hablando de la misma persona. Bueno, y dijo que todo el esfuerzo de la humanidad a través de milenios de historia ha sido capturar esos momentos fugaces de realización. Y agrega que el flow, así mismo como lo hemos hablado hasta ahora, es un estado mental de motivación y concentración máxima. Pero lo más interesante de esto es que es automotivación. Y ahí vemos, Cintia, lo que tú nos preguntabas hace un rato. Antes de nosotros pasar a ese siguiente concepto, me gustaría contarles que para mí es como un espejo con el grit de Ángela Duport. Un libro maravilloso que, bueno, ha tenido sus detractores, pero a mí realmente me ha gustado mucho porque yo soy creyente de lo que ella comenta y es que es posible desarrollar el grit, pasión y perseverancia, que es ese índice que tienen aquellas personas que exceden en cualquiera de las áreas donde ellos se desempeñan o se desenvuelven artísticamente, de forma deportiva, profesionalmente. Y es que todo aquel que es líder o es un aspirante al líder, nosotros les recomendamos que tanto desarrollen, yendo hoy para algunos porque otros ya lo conocían. Miren, las habilidades más importantes que todo líder, en cualquiera de sus estados, ¿verdad? Debe desarrollar, pero si queremos pasar a ese estado de flow, lo debería desarrollar en altos grados para poder dirigirse a esa dirección. El número uno está la resiliencia. Y eso lo hemos tenido que practicar todos en esta pandemia, de alguna manera. La inteligencia emocional, no podemos permitirnos que las situaciones externas nos abatan a tal punto que nos impidan seguir fluyendo en la dirección de nuestros objetivos y nuestras ideas. Pericia debe ser alguien que domina aquello en lo que está trabajando. O sea, no puede ser un recién enganchado en la tarea, porque para esto el estado mental hace uso del conocimiento que tiene y lo pone al servicio del momento, pero si en adición tiene que ir aprendiendo, pues se pierde ese estado mental de pasividad, tranquilidad, conexión con consigo mismo, ¿verdad? Debe ser un ser que se considere, y sea realmente, un gran gestor emocional, tanto personal como de su entorno, porque van a venir las interrupciones, van a venir las situaciones adversas, y debe poder gestar emocionalmente lo que está sucediendo a su alrededor. Debe tener un alto gusto por los retos. Hola Rey, ¿te gustan los retos? ¿Estás hablando conmigo? Veo que sí, este tema creo que lo preparamos un poco como para hablar con un café. Debe ser un ser disruptivo, y yo agrego, el empedernido disruptor de su entorno. Totalmente. Ahí encuentra la mayor fuente de satisfacción. Debe saber hacer girar las emociones a favor de un proyecto. Nos ha pasado que hemos llegado con una persona, de repente cargada, nos lee, se da cuenta, y toca un tema, o nos saca de ese estado emocional negativo en el que estábamos, o triste, o de ansiedad, y decimos, ¿Pero qué hizo? ¿Qué me dijo? Eso es un gran girador de emociones. Estamos frente a una persona que ha masterizado esa capacidad. Esa habilidad. Esa habilidad, y es muy importante para los líderes que quieren tener flow, o ser un líder flow. Debe tener un espíritu emprendedor. Hola mis amigos de Camino del Sol. Como un gran espíritu emprendedor, los hacedores de proyectos por minutos. Saberse, una estrategia y un ejecutor a la vez. Lo que nosotros llamamos en el anglosajón, el doer y el thinker. Eso es muy extraño. Eso no se encuentra en todas las personas. Sabemos, conocemos personas que son muy buenas haciendo cosas, pero hay que decirles lo que tienen que hacer. Y sabemos que hay personas que son maravillosas creando proyectos, pero que luego en la ejecución son desastrosos. Exacto. Pero aquí estamos hablando de una combinación, una simbiosis perfecta entre el doer y el thinker. Aquel que tiene la capacidad de abstraerse, pensar, entrar en un estado emocional profundo, producir una idea, un proyecto y meter mano en el proyecto. Exacto. A eso nos referimos. Liderar los objetivos más que las personas. Y ese creo que es uno de los retos más grandes de todo líder. Pero un líder que desee tener flow, por supuesto, es el mayor. Porque somos muy dados a liderar a los talentos, a la ejecución del talento. Sí. Pero cuando se trata de liderar los objetivos, entonces estoy yo involucrada en la tarea. Totalmente. Y ahí tenemos una situación que tenemos que observar. Y por último, y no menos importante, tener grit. Yo creo que ese es un tema, el del grit es un tema para un programa. Para un programa, para un programa, así que ya le invito a prepararlo. Exacto. Así será. Laurita, anótate este por ahí. Grit, el poder de la pasión y la perseverancia. Y cuando hablemos de eso, vamos a ver cómo ella logra, Ángela, logra descubrir este concepto. Que luego nos damos cuenta que ciertamente es, como decía Sobeida hace un rato, lo que mueve a los grandes atletas. Y personas que no se suponía que excedieran en la vida porque sus condiciones naturales o normales no se lo permitían, exceden. Ahí está el grit, completamente involucrado. Miren, si ustedes me preguntan, Cari, y de todo esto que hemos visto, ¿de qué exactamente pudiéramos agarrarnos primero? ¿Por dónde podemos comenzar para comenzar a desarrollar ese estado de flow en nuestro porque es muy difícil vivir en ese estado emocional? Porque casi que nos abstraemos absolutamente del entorno, ¿verdad? Sí, pero hay gente que vive ahí, oíste. No, no te creas, él vive ahí, pero él es bastante duro. Rey es bastante duro. Él va mano a la acción constantemente. O sea, que él sabe salir y entrar, salir y entrar. Entonces, quizás Rey nos pueda decir si esta recomendación final le ha funcionado en la vida. Y es que, para comenzar por algo, yo recomendaría una ecuación, la sumatoria de grit primero, de resiliencia segundo y de inteligencia emocional tercero. Totalmente. Estamos viendo en estas tres. No hay habilidades duras ahí. No. No hay una sola habilidad dura. Son habilidades blandas. Y lo más interesante de esto es que no se sale a aprender esto en una universidad. Esto se desarrolla a lo interno del ser. Así es. Y los grandes líderes de la historia y los que tenemos en nuestro entorno, cuando vamos pasando la lista, vemos que tienen absolutamente todas y cada una de estas características. Yo creo que ese pudiera ser el regalo de cierre de este tema del día de hoy. Grit, resiliencia, más inteligencia emocional. Desarrollar esas tres nos va a poder llevar a convertirnos en un líder. Karil Taveras de Ideox. Muchísimas gracias por compartirnos ese tema. Porque sí, hay cosas que... Y tú te das cuenta en los colaboradores. Hay un colaborador que tú lo puedes leer rápido. En una primera conversación, tú te das cuenta de por dónde va. Y hay otros que dices, bueno, con este tipo de... Y eso tú no lo puedes explicar. Yo no lo puedo explicar. Simplemente es una percepción. Y son de las personas que tú dices, sí, con esta persona yo puedo llegar al fin del mundo. El tema de liderazgo no tiene nada que ver con la jerarquía de las organizaciones. No, nada. No, nada que ver, nada que ver. Y esos picos así de flow que tú mencionabas, Karil, definitivamente han hecho el mundo. Porque ahí es que han estado los grandes crecimientos, las creaciones, los inventos. Es eso. Es un estado de flow en el que sale un... Uf, ¿y qué es esto? Y transforma el mundo. Karil. Karil, Karil, Karil decía eso que comentábamos hace un rato. La humanidad se ha desarrollado gracias a muchos estados de flow. Muchísimas gracias por compartirnos. Y a propósito de... Que tú mencionabas a Mijail. Termina con el nombre de su apellido. Sí. 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 A Mijaili. Sí, sen, Mijaili. Ok. Hay varios videos en YouTube donde muestra la teoría de él sobre el flow. De hecho, hay hasta un video TED donde él explica el secreto del flow para la felicidad. Búsquenlo. Vamos a compartir algunos de estos videos por nuestras redes porque realmente es interesante conectar con este... Y hay varios redes de Angela. También en TED. Se pueden ver para conocer más sobre... Sí, porque es toda una teoría, ¿eh? Sí, exacto. Y su aplicación en los negocios pero también en el mundo educativo. Cómo los docentes, los coaches pueden aplicar esto para conectar con sus estudiantes estas ideas. Karil, muchísimas gracias. Gracias, Karil, un abrazo. Que tengas buen día. Gracias, Karil. Gracias.